¿Alto? Te soñaba abrazándote conmigo, pero hay que sueño, tan profundo es el amor. Despierta, mamacita, ya no duermas, despierta de ese sueño seductor. Tomaremos copas llenas de licor, pero hay que sueño, tan profundo es el amor. Despierta, mamacita, ya no duermas. Despierta, de ese sueño seductor. Tomaremos copas llenas de licor, pero hay que sueño, tan profundo es el amor. Despierta, mamacita, ya no duermas. 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 que se acomode que se acomode que se acomode